Eh, 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 eh El domino me va a controlar Búbala, búbala El domino me va a controlar Búbala, búbala, búbala El domino me va a controlar Búbala, búbala, búbala El domino me va a controlar Su perro, después te voy a lo tuyo La escuela te está haciendo menos un problema tuyo Tú pensabas que lo mío era tuyo Y tu cemento de noche como cucullo No tomo porque te daba Y nadie te duro todo lo que te compraba Ahora me salió a la fila del alta Y nadie te quiere Que nadie te quiere Si cree que te fuiste Vengo a la casa y él me muere Pero Si eso te detiene Abócate a otro Después decime que te conviene Esa lo que era Búbala, búbala, búbala Búbala, búbala, búbala Búbala, búbala, búbala Esa lo que era Búbala, búbala, búbala Búbala, búbala, búbala Búbala, búbala Búbala, búbala, búbala Búbala, búbala, búbala Esa lo que era yo Porque tengo dos mujeres Una que me quiere, otra que me ama Por lo que tú digas que me llamas Dije por favor Alba, alba, alba El domino me va a controlar Dime, que lo que tú quieres, si crees que te fuiste, vengo a la casa, ya me mueres, pero, si sabes que tienes, abócate a hombre, te voy a decir lo que te conviene. ¿Eso es lo que diera? Se vio la tonta ahora, la corona la tengo, yo es que habla conmigo, es que hablar conmigo. Chimbala de este lado Melvin Flow El productor de oro Melvin Flow La para récord Charela de la que controla Chimbala de este lado Melvin Flow Cuento ver alto